En el día de hoy tenemos un invitado especial, Jorge Caguas, empresario en Honduras, específicamente en el área de la ceiba. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guión? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo está pasando o cómo ves lo del coronavirus en Honduras? ¿Lo ves que está disminuyendo? ¿Lo ves que está aumentando? ¿Se está estabilizando? ¿Cómo está eso ahorita por allá? Bueno, es un poco complicado porque para empezar sí está subiendo, pero está subiendo a niveles que digamos en averaje, entre 8 a 12 personas por día, que es lo que te cuentan los medios tradicionales. Por ejemplo, ese día atrás estaba alrededor de 393, hoy aparentemente está como en 410, por ahí, según las cifras que dicen. Y la ciudad, pero hay un punto que sí, ligerito lo voy a tocar, que por ejemplo, en este, digamos, este distrito, este estado, este departamento, lo han encerrado, supuestamente lo han encerrado, junto con otras ciudades cercanas. ¿Y cuál es el punto? Porque este es el municipio que mueve la economía del país, en otras partes la capital y la otra parte de la zona norte está abierta. O sea, estamos con la cuarentena, ¿cierto? Pero este municipio no puede salir. La gente no puede ir, digamos, si querés ir de, acá este es San Pedro de Sula, si querés ir a la capital o a la ceiba, no puede ir. Ok, pero eso lo están haciendo porque quieren que la gente no se contagie uno con otro, o porque simplemente lo quieren hacer porque otros países lo están haciendo, o realmente lo están conteniendo. Y bueno, yo diría que sería la combinación de las primeras dos que mencionaste, ¿no? Porque supuestamente lo están disque aminorando, pero la mayor concentración de supuestamente el virus está en esta parte porque como acá también se controlan las maquilas del país, y entonces hay más, ¿cómo se dice?, aglomeración de personas, y se están basando supuestamente en eso. Ok, entonces, ¿tu negocio está cerrado? Sí, sí. ¿No puede operar o hay algunas empresas que sí pueden operar? Por supuesto. Digamos, supongo que en la región de estos países viene siendo, supongo que similar. Por ejemplo, las empresas que están operando son exclusivamente en los supermercados, las bombas, las gasolineras que le llaman, por supuesto la farmacia, y yo creo que habíamos hablado una vez que se llama la palabra abarrotería, ¿no? Que digamos, estás en tu vecindad, puede ser circuito cerrado, ¿no? Y tienen sus lugares de abarrotería que llevan sus verduritas, que la pasta de dientes, y eso sí. Claro, entonces... Pero de ahí no pasa, ¿no? Claro. ¿Tú qué proyectas para cuánto tiempo más va a estar esa cuarentena? ¿Va a ser dos meses, tres meses? ¿Qué tú proyectas en eso? Según lo que otra gente con que yo me informo, ¿no? Se rumora que hasta el primero de junio. Pero otros han rumorado que hasta el 25 de... Estamos abriendo, el próximo mes. Ok. Pero lo están haciendo, igual, están copiando un modelo, que yo diría, digamos, que es similar al de Europa, porque, porque digamos, por ejemplo, yo viví en Praga un tiempito, y en Praga lo que están haciendo es que esta semana empezaron de poco en poco a reabrir el negocio, los negocios. Entonces acá están diciendo, bueno, primero lo iba a hacer hasta el final de marzo, después lo movieron hasta el 12 de abril, ahora esta zona específica, la pusieron hasta el 19. Entonces lo que estoy tratando de decir es que lo que han tentado hacer, en teoría hasta el primero de junio, según muchas voces, pero lo que yo estoy viendo que está dificultando la economía, bueno, no sé, porque cada punto es distinto, pero es que cada semana están diciendo una cosa. Dos semanas atrás, digamos, vos tenías los primeros dos, el número que termina en uno y el número que termina en dos, podría en este día, ahora lo separaron, ahora es un número individual por día, para evitar la aglomeración. Claro, para que menos gente salga. Bueno, acá en Panamá hay algo similar. A ver. Los hombres salen martes y jueves, las mujeres salen lunes, miércoles y viernes, y con la cédula sale solamente, puede salir dos horas. Entonces yo puedo salir el martes, de 6 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la mañana. Es el momento que yo puedo salir. Así que esa es una de las medidas que se parecen mucho a las que ustedes también están haciendo. Lo otro importante que es, bueno, hacerte la pregunta, ¿cómo tú crees que regresa la economía después que cierren o se termine la cuarentena? ¿Tú crees que la gente va a empezar a comprar enseguida? ¿Tú crees que va a estar con miedo? ¿Se va a reactivar rápido? ¿Qué tú sientes acerca de eso? Por lo que estamos viendo acá, de nuevo, pareciera una combinación de lo que acabas de mencionar. Porque hay gente, es más, y lo pudiera comprar si ahorita pudiera salir, aunque técnicamente no me toca hoy, sino mañana. Aquí hay un lado que se llama, que yo creo que me imaginaría que existe en Panamá, que se parece al famoso Costco americano, que se llama Price Mart. Acá también tenemos. Bueno, y yo siempre paso por aquí, porque lo tengo acá a la vuelta de la esquina, y hay una fila de autos por toda la cuadra, y solo con el número que permanece hoy. Sin embargo, digamos, el famoso Círculo K, y otros supermercados que están cerca de acá, ya hice la observación de que hay menos gente. Pero la cosa está que hay un problema muy grande con lo que acabas de mencionar. Mucha gente se está quejando porque acá, yo no sé cómo será en Panamá, pero un problema que se está dando muy grave acá, es que se siguen cobrando, no solo los alquileres, sino que también la electricidad y el agua. Y en este momento, con la pobreza que está, literalmente te podría comprobar, bueno, tal vez en otra nación, ¿no? Pero te puedes comprobar que hay gente que le están cortando la electricidad, le están cortando el agua. Sí, así es lo que estamos hablando ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se abra, muchos de los que pueden comprar se van a abarrotar. Es muy cierto, cuando sea todo. Pero te puedo decir honestamente que un... Me estrevo a decir, con esta observación que estamos viendo, que probablemente, probablemente un 30, 50% de los pymes pueda que se vayan a la misma. Claro. Están teniendo los gastos, pero no hay ningún tipo de entrada, así que obviamente lo más factible pareciera desaparecer por el momento, ¿no? Y si parece que a mí no va, ¿por qué? Por la pobreza que está en este país. Por eso el otro día, si un día la puedes compartir, mandé unas fotos donde vemos gente en las calles, esto está pasando todos los días. Entonces, hay gente en la calle y la policía no se los lleva porque son muchos. Son gente pobre y son muchos. Entonces, ¿para dónde se los van a llevar? Me imagino que también las cárceles están abarrotadas. Sí, sí, sí están abarrotadas, pero aquí hay una incongruencia muy grande porque yo a Drede, esto lo hice a Drede hace, creo que fue como el domingo, salí de nuevo sin permiso, siempre con cautela y uno de los hospitales mayores que estaca que es literalmente los más grandes del país público, en dos ocasiones, aparentaba que no pasaba nada. Se miraba normal, no había tráfico de gente, entonces crea dudas. Entonces, ese empresario del día a día, el que te vende el refresco en la esquina y esas personas sí no están en la calle, no hay ningún tipo de negocio en la calle. Esos no están en la calle, muy correcto, pero asimismo, estos que están vendiendo algunos refrescos, como decís, y verduras, han habido, han habido recientemente casos donde parte de este grupo, de este, ¿cómo se dice la palabra? A ver, corregime si la digo mala, el Nietzsche, ¿no? El Nietzsche. El Nietzsche, gracias. Está con problemas, porque ciertas verduras, cuando empezó todo esto, ciertas verduras y frutas, se les empezaron a arruinar y estaban perdiendo, y hay algunos que están perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, y esto lo vi hoy, por cierto, van en sus carritos, con ese tipo de paila atrás, abierta, y se ponen a veces en las esquinas y están siempre a veces vigilando que tal vez los milicos o los policías, y a veces cuando vienen, se arrancan. Ok, entonces, resumiendo, hay contagios, la economía está estancada, se sigue cobrando el agua, la luz, se siguen pagando los préstamos, etcétera, entonces la gente tiene unos gastos fijos, pero no tiene tipos de entrada y eso está creando un colapso fuerte, en tu opinión, ya sea en la capital de Honduras y posiblemente también donde tú vives, que es la ceiba, ¿cierto? Sí, parece un pueblo fantasma, pero mi papá tiene una opinión que estamos hablando el otro día con él que yo podría hacer, que si lo siguen extendiendo, que si lo siguen extendiendo, así como especialmente, es que hay un punto que me alegra que mencionaste, ¿cierto? Que la ceiba en sí es literalmente, hoy por hoy, en comparación como hace 20, 30 años atrás, que le decían la novia del país, ahora ya no, ha quedado abandonada y desolada, o sea, que la economía se fue al barranco de hace 20 años porque la abandonaron, no les importó, entonces, si le agregas ese factor, estábamos comentando que si esto se extiende, ponele, no sé, dos, tres semanas más, podría haber un poco más de una revuelca donde la gente se dispare y se ponga más feo. Claro, claro. Bueno, entonces, para terminar, siempre me gusta suavizar un poco el tema porque estos temas pues son fuertes, son pesados y entrevistar gente de otros países para que aquí en Panamá y en mi provincia, en Chiriquí, la gente tenga un punto de referencia, ¿no? Así que, bueno, para terminar con la entrevista, ¿qué estás haciendo en casa para mantenerte activo y, vamos a decir, no perder la cordura con tanta cantidad y tantas cosas que uno no está acostumbrado a vivir, ¿no? Bueno, yo pienso que cada caso es relativo, es relativo. en el caso particular, bueno, había mencionado de que lo que tratamos de hacer es, primero que todo, un punto específico que es la comida, ¿no? Compramos lo que necesitamos, tratamos de racionalizar más en cuanto a lo que comemos, ayudar, entonces nos levantamos, cocinamos, racionalizamos y entre las parejas, bueno, en este caso mío, lavar, nos alternamos, pero ya más allá con eso que hablás de la cordura, muy simple, yo aparte de esto que he estado como empresario, yo también soy docente de lenguas, de inglés, entonces para mantenerse la cordura, viéndolo en punto de vista personal, he estado mandando currículum, no he tenido suerte en este momento, pero creo que la voy a tener, he estado mandando currículum para ver si consigo adicionamiento de un trabajo online, más allá de eso, estar aquí con la nena y hago, creo que como vos haces también, una hora, una hora quince diario de ejercicio, movimiento y también leer. Bueno, está bien, está bien, eso es importante para que la mente y el cuerpo estén sanos, porque cuando te toques salir no vaya a ser que estés mal de salud o estés tan sofocado pues que no estás bien mentalmente, así que bueno. Claro, hay gente que trata de hacer también meditación y concentrarse para mantener el equilibrio, el balance. Lo único que antes de que me corté sí te voy a decir es que yo creo que un punto vital y no solo para mí, para todo, ¿cierto? Es tratar de nunca entrar en pánico ante toda esta situación. Es siempre mantener esa calma porque eso yo pienso que te ayuda a mantener el equilibrio del sistema inmune. Claro, así es. Quitando un poquito el estrés nos da más chance de estar un poco más fuertes de salud. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Jorge Caguas. No, no, gracias a vos también. Empresario de la Ceiba y por compartir un poquito de lo que está pasando en Honduras, un poquito de tu vida personal para la gente acá en Panamá. Así que muchas gracias y nos vemos hasta en la próxima entrevista. Un saludo y saludos a toda la gente de Panamá también. Ok, hasta luego. Hasta luego, chao, chao.